hola bienvenidos una vez más a su programa odontología para todos es un gusto tenerlos aquí con nosotros y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante a nivel de la salud de la salud que implica también un factor donde nosotros como sociedad tenemos que contribuir y es lo que corresponde al labio fisurado en realidad el labio fisurado también está muy relacionado con lo que es el paladar hendido y estas dos entidades se pueden presentar de forma ya sea conjunta o de forma separada sin embargo ahorita y por cuestión de tiempo vamos a tratar únicamente lo que es la cuestión del labio fisurado para ello tenemos con nosotros a un especialista en cirugía oral y maxilofacial ustedes ya la conocen ha sido invitada en varias ocasiones y ella es la doctora beatriz chacón mire les bienvenida doctora gracias doctor un gusto estar aquí con ustedes pues bueno entonces vamos a comenzar betty para alcanzar de tiempo y también nos queremos invitar a nuestro próximo programa que va a ser exactamente la segunda parte y no vamos a hablar de labios y no vamos a hablar de paladar hendido fíjate betty que una de las cosas que más la gente llama es tener el labio leporino la gente le llama o lo conoce comúnmente como labio leporino y me gustaría que les explicarás a las personas que nos están viendo y cuál es el nombre correcto de esta entidad es válido llamarle labio leporino ahora ya no es válido ese término antes de ese término realmente se utilizaba por una mala comparación que se hacía por el aspecto de la persona con el labio fisurado y el paladar fisurado con el aspecto de la hendidura que también presentaban las liebres de hecho por eso es la palabra leporino que viene del vocablo que significa liebre pero si realmente ahora se está en desuso se sugiere mejor realiste denominarles a estas personas pacientes con labio y paladar hendido labio fisurado paladar hendido porque por la mala comparación con con este animal con qué frecuencia se presenta en nuestra sociedad y lo más importante aquí en nuestro país en méxico porque bueno hay muchos estudios en otros países pero en realidad hay que aplicar si nosotros vivimos aquí en méxico cuál es el riesgo que corremos entonces para eso hay que ver la frecuencia cuál es la frecuencia con la que se presenta esta anomalía esta anomalía es muy frecuente en países asiáticos ahí tiene una frecuencia de 1 por cada 500 nacidos y en el en méxico específicamente es estamos hablando de un caso por cada 750 nacimientos muy bien y bueno quiero decirles que además estos estudios pues no se hacen con mucha frecuencia cada ciudad cada entidad es diferente y en nuestra república mexicana se presenta con una diferente incidencia en lo que es oaxaca que lo que es por decir algo chihuahua durango zacatecas los estados del norte donde creo que afortunadamente nosotros como entidad durango en específico tiene una menor incidencia que que los estados del sur bueno eso pues tomando en cuenta que no es muy favorable pero de todas maneras mientras menos sea la incidencia pues mejor para la población verdad y hablando en beneficio de nosotros los duranguenses pues lo que nosotros queremos es tener el menor riesgo de salud en cuanto a esto y bueno cuál es la forma oportuna o temprana para poder detectar este tipo de fisuras en los labios a qué edad las mujeres pueden desde que están embarazadas detectarlo si es posible en ya en ultrasonido ya realmente la tecnología es muchísimo más avanzado incluso en los otros sonidos de 3d ya es posible detectárselo a partir de las 18 semanas de vida intrauterina porque este es una anomalía de desarrollo que se produce entre la sexta y la décima este semana de vida intrauterina es decir un poquito más del cuarto mes de embarazo verdad y que hay acerca de la amniocentesis o de la de estos estudios que se hacen con el líquido amniótico se puede detectar ahí algún factor genético algo en cuanto al labio y paladar pues en cuanto al labio y paladar por por este método realmente no no es muy detectable ya que este pues si se necesitan un estudios muchísimo más este elaborado elaborados más específicos y además si el costo es muy elevado entonces no vale la pena y es por lo tanto que con un sencillo porque realmente todas las mujeres tienen acceso incluso en el sector salud si las mujeres tienen pues salud pública tienen acceso a algún medio de tomarse este ultrasonido pues ustedes van a saber desde el cuarto mes y medio aproximadamente si su bebé tiene estas fisuras verdad y bueno con que se hace cuando se recibe la noticia generalmente bueno al paciente se le informa oiga señora el bebé que tiene en su vientre pues va a tener al momento de nacer una fisura que hacer como como dar la noticia explicarle los pases que hay que hacer en este momento pues primero que nada se trata de informar a los padres que esto no es una malformación que condicione la vida de un bebé realmente en la condición del labio y paladar hendido hay pacientes que pueden tener una vida normal siempre y cuando ésta no se encuentre asociada a algún otro síntoma síndrome perdón o algún otro este condición médica un paciente con labio y paladar hendido este puede desarrollar una vida normal lo primero que se hace es con concientizar a los papás de que esto es una nada más una anomalía de desarrollo va a llevar a una etapa de conforme vaya creciendo el bebé va a llevar a una etapa y una cronología de también de cirugías va a llevar un enfoque multidisciplinario pues desde que nace va a llevar a una evaluación por el cirujano maxilofacial o el cirujano plástico también por el odontopediatra para la función de la ortopedia y el crecimiento de los maxilares posteriormente también puede tener una evaluación por el foniatra o la audiología también y este posteriormente conforme vaya creciendo pues ya van a requerir tal vez un poco de ortodoncia cirugía plástica para la nariz y cirugía ortognática para también la alineación de los maxilares es muy importante que menciones todo esto porque bueno yo en realidad como también manejo un poco lo que es el paciente con labio y paladar y fisurado o hendido entonces al momento de que se recibe en el hospital también el la paciente ya debe de saber de preferencia que su bebé viene con este problema y al momento de que nace normalmente llaman a esta a los primeros que entran en que son ustedes los cirujanos maxilofaciales a veces el el cirujano plástico verdad porque todo va encaminado obviamente al aspecto estético porque luego las personas se asustan se ve como un poco alarmante tener el labio como separado por esta fisura donde las personas a veces y un poco bueno dados a lo que es el el la falta de conocimiento en cuanto a lo que el tema respecta pues esta mala información propicia que no tengan una idea de cómo se deben de tratar y es bueno que ya sepan que deben de cómo alimentarlo que sepan a momento deben de hacerle el cierre del labio y quien lo debe de hacer a mí en particular me gusta mucho que los cirujanos por ejemplo al momento de suturar cierren muy bonito la lo que es la parte del labio porque de eso va a depender la autoestima y el futuro hay ocasiones en que sucede en mitad de la sierra donde no hay un cirujano plástico donde no hay un cirujano maxilofacial o hay lugares muy alejados poblaciones donde no tienen acceso a especialistas como tú por ejemplo y entonces ahí el pediatra el mismo pediatra que recibe al bebé el ginecólogo le habla al pediatra porque eso sí ginecólogos hay en casi en todas partes pediatras también y ellos mismos se encargan a veces de darle seguimiento durante los primeros meses pero lo ideal para que ustedes lo sepan es que debe de recibir los especialistas en lo que es la cavidad bucal especialistas en cirugía como son los cirujanos maxilofaciales verdad entonces les les llaman a ustedes y les llaman también a veces al odontopediatra para poder verificar si la alimentación es correcta verdad cuáles son las causas por las cuales se presenta esta fisura doctora pues las causas realmente es una causa multifactorial ya que no se conoce ciencia cierta un factor que sea el decisivo o el único para que cause esta anomalía generalmente entre los factores se encuentran factores genéticos ya que se han encontrado de 4 a 13 genes involucrados en estas anomalías también tenemos el factores ambientales aquellas personas que están en contacto con algunos tóxicos también tienen factores teratogénicos si la paz y la madre fue fumadora o también tiene consumo de alcohol son factores que también pueden condicionar esto y también pues el consumo de medicamentos que puedan tener efectos teratogénicos como son los retinoides los esteroides también antes pues se había utilizado mucho un medicamento que era para controlar las náuseas que era la talidomida creo que ya está fuera del uso del mercado porque este medicamento que se usaba aproximadamente al final de los años 60 casi en 1970 este ya se descontinuó después de que se descubrió que producía estos defectos y estábamos en todos los factores aquellos que producen o puede pudieran llegar a provocar en determinado momento esta malformación y esta anomalía que presenta que es el labio fisurado pues se está relacionando también con factores ambientales los factores ambientales son como estar cerca de contaminantes y radiactivos no es así doctora que por ejemplo en ciertas zonas por decir algo en el oriente donde son países que han estado en guerra y han sido bombardeados y queda ahí la radioactividad de las bombas que recibieron entonces se ha descubierto que muchos niños que nacieron después o durante este trayecto pues desarrollaron muchas anomalías entre ellas labio y paladar y por eso la incidencia en países orientales también es mucho mucho mayor verdad por los contaminantes los cuales son productos o desechos químicos de su industria entonces hasta cierto punto también mientras nosotros estemos más alejados de todos estos factores químicos o desechos químicos tóxicos o radiológicos también estamos disminuyendo la incidencia o la posibilidad obviamente hay cierto factor de riesgo con respecto a alteraciones genéticas como dijo la doctora que se ha descubierto en algunos en algunos genes en específico por lo cual pues bueno eso hay que ver pero en cuanto también a estos hay ciertas vitaminas que tú los mencionas como retinoides verdad así es y bueno estos retinoides están compuestos principalmente de vitamina a y d que son cremas básicamente para la piel que se ponen las señoras entonces se les pide de favor a veces cuando están embarazadas cuando están en esta etapa que se sabe que están esperando a un bebé pues que retiren el uso de estas cremas que tienen altos contenidos de vitamina a porque si una digamos un una alteración donde se incremente demasiado puede también correr cierto riesgo el bebé entonces bueno estos son factores de riesgo también las tal y dominas que dijimos que ya están descontinuadas sin embargo también estos son agentes pero de teratogénico teratogénicos que producen ciertas alteraciones es decir son agentes químicos agentes también medicamentosos que pueden llegar a alterar en algún momento en el interior durante el periodo de formación del bebé y qué sucede que bueno pues vamos a tratar de evitarlos para disminuir los riesgos pero bueno y cuáles son las estructuras que además de labio pueden estar afectadas doctora chacón bien pues aparte además de labios de que puede estar afectado pues sigue un trayecto recto hacia el paladar este también pues puede afectar el labio afecta también el hueso alveolar que es el hueso donde van nuestros dientes puede afectar también este la formación de estos dientes ya que a veces pueden estar presentes o no pueden estar presentes por la misma fisura puede estar afectado también el paladar en músculos que van insertados dentro del paladar la mucosa obviamente del paladar y la úvula y también puede afectar incluso un poquito más ya en formas más severas puede afectar lo que es la parte posterior de la orofaringe es en realidad como que se va recorriendo de adelante hacia atrás digamos es primero el labio y luego el albiolo que es la parte digamos del proceso donde como dice la doctora que van los dientes y nosotros dividimos el paladar en dos tipos de paladares que es paladar duro paladar blando el paladar blando bueno se va hacia atrás también dice la doctora que el paladar duro no nada más está compuesto por el paladar sino que a veces está cubierto nada más por la musculatura y puede estar el defecto abajo y la úvula normalmente las personas a veces le llaman campanilla verdad si es la campanilla es la campanilla y entonces hay personas que también nada más tienen la expresión más mínima de lo que es es una pequeña fisura y entonces la campanilla que es una sola que se encuentra en la línea media a veces es bífida o se encuentra con una pequeña muesca o una separación que es también como la expresión más leve de lo que pudo haber sido una separación más severa verdad así es entonces pero bueno eso no se nota las personas a veces no lo saben o lo ven porque como es interno y eso a veces ya cuando se dan cuenta pues y como no tiene una gran repercusión ni estética sino más bien es de foniatría de para los sonidos pues es un poquito más diferente o la deglución verdad y dime una cosa qué es lo más común cuáles son los parámetros que se deben de seguir porque obviamente ya una vez que nace un bebé que tiene una una fisura en el labio pues hay que cerrar la fisura cómo se realiza esto bueno pues anteriormente se esperaba realmente a que el bebé creciera un poquito más y después también hubo otra corriente de doctores que decían que entre más pequeño pues mayor menor eran las secuelas pero se dio cuenta que realmente no tiene ninguna significancia o algún beneficio en hacer estas operaciones en edades muy tempranas al contrario es mucho más difícil por el tamaño de los tejidos ahora realmente se siguen unas leyes una regla que es una regla de 3 de Musgrae esta nos dice que básicamente es una regla de 10 nos tenemos que esperar a que mínimo el paciente tenga 10 semanas de nacido casi alrededor del tercer mes de nacido que pese alrededor de 10 libros lo que viene siendo alrededor de 5 kilos y que tenga también unos parámetros de laboratorio eso no son 10 miligramos sobre decilito de hemoglobina y también 10 mil en la cuenta de leucocitos creo que tenemos por aquí alguna diapositiva a ver si nos pueden pasar la diapositiva y bueno aquí está un pequeño este pequeño tiene asociado lo que es no nada más el labio sino también tiene el paladar y obviamente pues cuando nacen y se les manda llamar los hospitales sobre todo en ciudades como aquí como la ciudad de durango pues ya tienen un equipo donde a veces tienen el teléfono del cirujano plástico tienen el teléfono del cirujano oral y maxilofacial entonces le llaman y le dicen oye este tenemos un niño que tiene un labio puedes venir a revisarlo y en ese momento llegan a revisarlo también el especialista en odontología infantil para hacerse horas a que el bebé se pueda alimentar y ponerle poderle colocar una placa obturadora cuando tienen el paladar y que gane peso porque el objetivo para que lleguen a los 10 libras de peso que son cerca de 5 kilos poquito menos 4 kilos 900 gramos por ahí entonces al momento de que se necesita que lleguen a ese peso si el bebé nace con 2 kilos por ejemplo entonces para que facilitar la alimentación y que lleguen a adquirir el peso necesario para hacerles el procedimiento pues entonces se va a tardar más si no le colocan esta placa obturadora entonces es por eso que mientras más pronto le llamen al especialista en odontología infantil que son los especialistas también no sé si ustedes también colocan estas estos obturadores doctora así es normalmente estos obturadores son colocados en cuanto al labio son colocados por el mismo odonto pediatra o el ortodoncista pero a veces cuando se aprovecha el mismo tiempo quirúrgico cuando se opera el labio perdón se puede colocar una plaquita como la que vimos en la imagen esta es una plaquita que nos ayuda a contener también el crecimiento del paladar para que a la hora de cuando el niño crezca esta brecha que existe entre los segmentos del paladar no crezca demasiado y a la hora de que se intente el cerrar con la mucosa si realmente de la distancia correcta para hacer el cierre de la mucosa tiene que ver un cierto recambio de estos obturadores no o este porque normalmente está en crecimiento y bueno pues recordemos que estos bebés crecen rápidamente entonces el chiste es impedir que crezca entonces cuánto tiempo dura por ejemplo la primer placa obturadora que se coloca en el paladar la primera placa obturadora la del labio esa normalmente también lleva un conformador nasal este se puede colocar a partir del quinto día de nacido y se tiene que dejar de utilizar aproximadamente una semana antes de la cirugía del labio del cierre del labio esto para evitar que los tejidos tengan demasiada inflamación y también sea un poquito más fácil la manipulación de los tejidos hay realmente está indicada solamente hasta el momento de la labio plastía pero donde la que y lo plastía que es el cierre del labio hay realmente sería el cambio ya el momento de que no ajuste de que esta plaquita quede muy pequeña sería el cambio pero sí lo ideal es no tenerla tanto tiempo porque solamente va a ser para que le dé la contención a los tejidos para la hora de realizar la cirugía es importante que también al momento de que se haga la cirugía debe de hacerse suturarse por eso debe de ser por un especialista lo mejor posible debido a que si queda como muy tensa se hace como una pequeña fibrosis y al momento que va y te lo digo yo bueno porque soy especialista en ortodoncia y nosotros asociamos esta fibrosis a la falta de crecimiento de la maxila en la parte este o sea lo que es la parte superior entonces estos pacientes pues a lo mejor de momento al nacer es muy prematuro para preocuparse pero si hay que de repente hacer una muy buena sutura coser muy bonito digámoslo así que si fuéramos costureros pues así una costura invisible para que a la hora que cierre el autoestima del paciente no se vea o sea desmejorado el autoestima del paciente que de lo mejor posible para que pueda enfrentar la vida y también para que la maxila que tiene un crecimiento en tres sentidos o sea la parte superior de la de la cara en la parte del medio este se puede desarrollar tanto a lo ancho se pueda desarrollar de arriba abajo y se pueda desarrollar hacia adelante cuando se está proyectando hacia la parte de adelante el si la fisura queda muy tensa y se produce esta fibrosis entonces normalmente se asocia con que queda hipoplásico es decir queda hundido y entonces se ve que en la parte inferior cuando tienen alrededor de 7 8 9 años de edad estos niños tienen esto como hundido debajo del ojo y entonces van a requerir ortopedia son tratamientos obviamente que se hacen multidisciplinarios pero hay que prever desde un inicio cómo se va a hacer el tratamiento es por eso que debe de ser hecho por especialistas y bueno que la doctora es una especialista en esto nosotros también a veces nos corresponde el tomar la la impresión que es el para ser el conformador y ahorita en este momento lo que más me interesa fíjate que tocaste un tema que no todo mundo trata que es el conformador nasal antes de irnos ya para cerrar el programa me gustaría que explicaras el conformador nasal por qué y cuándo cómo se usa el conformador nasal es una parte también del mismo obturador palatino es una especie de ganchito que va anclado a un paladar y en la parte de la más superior lleva una especie una bolita que esa bolita es lo que se va a insertar dentro de la narina ahí lo que nos va a ayudar es que se mantenga la dimensión para evitar que la nariz se deprima demasiado que se mantenga la distancia de la columna la que es el tejido que tenemos entre ambas narinas ahí esa en aquí tenemos en la imagen esas bolitas que se ven como si fueran como los ojitos del obturador esos son los conformadores nasales que nos van a ayudar a evitar que se vaya a perder esta dimensión entre la columna la a darle todavía también la forma de las narinas para evitar que éstas estén muy a veces cuando es bilateral pero cuando es unilateral obviamente va nada más de un solo lado debido a que la nariz tiende como que la punta de la nariz que la parte más elevada a desviarse hacia el lado de la fisura así entonces este conformador evita que la nariz se vaya a deformar y proyecta la columna la de tal manera que al momento de que vaya creciendo y desarrollándose el niño éste no vaya a tener una necesidad por ejemplo muy grande de hacer una cirugía plástica de la nariz para poder alinearla y darle simetría bueno desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo se nos quedan muchas cosas en el tintero pero no se pierdan por favor el siguiente programa que vamos a tener invitada también a la doctora chacón con un tema que está asociado que es el paladar hendido nos vemos a la próxima